Este ramo de rosas La tarjeta y el verso Toma niña preciosa Hoy te hablaré del cariño Lo que en mi tu provocas Eres tu deliciosa Eres ángel que hizo que mi vida Fuera más hermosa En tu piel yo probé el sabor Que logró conquistarme Te amo tanto Si te llevo de la mano Voy sintiendo que camino Voy flotando en nubes llenas de pasión Voy cerquita de la luna Casi toco las estrellas Como un sueño Es acariciar tu piel Si te llevo de la mano Voy sintiendo que camino Voy flotando en nubes Llenas de pasión Cerquita de la luna Casi toco las estrellas Como un sueño Es acariciar tu piel Este ramo de rosas La tarjeta y el verso Toma niña preciosa Hoy te hablaré del cariño Lo que en mi tu provocas Eres tu deliciosa Eres ángel que hizo que mi vida Fuera más hermosa En tu piel yo probé el sabor Que logró conquistarme Te amo tanto Si te llevo de la mano Voy sintiendo que camino Voy flotando en nubes Llenas de pasión Voy cerquita de la luna Casi toco las estrellas Como un sueño Es acariciar tu piel Si te llevo de la mano Voy sintiendo que camino Voy flotando en nubes Llenas de pasión Voy cerquita de la luna Casi toco las estrellas Como un sueño Es acariciar tu piel Música